Casi nos amanecemos, lloviendo Muy bien, Laia La leche es en sobre o en la tica Tía francesa y con verduras también Unos sanguíes, pan de molde El pan de molde está buenísimo Bueno, que me diga la verdad que está bien Ya te han preparado el desayuno Bueno, por aquí está Verónica Buenos días y Nacho Los más madrugadores Estos son los alrededores del hotel Y hace tantísima humedad Que ahora tengo que limpiar otra vez el objetivo Se empaña continuamente el objetivo Estos días además, como los meses de julio y agosto Son los meses de lluvia aquí en Gala Este es un clima súper tropical La temperatura se mantiene a 25-35 grados todo el año Lo que va variando es la humedad Algo que les sorprende a los beques Hay muchas, muchas cabritillas Bueno, vamos a visitar el instituto Y vamos a conocer también cómo van las obras Están construyendo ahora mismo un pozo de agua Con este proyecto lo que están intentando Es que haya un pozo de agua por cada 300 personas Mi nombre es Idris Umahama Estoy en cargo de agua y sanitario en el distrito No es bueno que te ofrecen una facilidad Como ellos tienen que manejar En pequeños habitantes Tienen que ponerlos juntos Y hacer un comité Sostenir la oficina Este es el comité que han formado Para el mantenimiento de este pozo de agua También aportan una pequeña cuota Cada uno de ellos Para contribuir a que este pozo Tenga el dinero en caso necesario De que haya que repararlo Se ve muchísima unión Todos contribuyen Para que todo funcione Y que estas ayudas Se sigan manteniendo a lo largo del tiempo Este es el comité que va a dar Por favor, le doy un aplauso Esto se supone que es lo que llevan a las comunidades No puedo ni levantarlo Yo? No, no, no Y lo llevan a la cabeza En la cabeza Está bien Y a mi madre Nos cuentan las más diferencias que tenemos nosotros Y nos lo planteamos cuando entendemos un grifo Colocar un pañuelo en la cabeza Así enroscadito Lo me tomo un poco No, 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 no Y así acercan cada balde Hasta la comunidad Son unos 500 metros Más o menos Consideran la distancia Es la distancia De ser más de 500 Pretenden incluso mejorar con un proyecto En octubre Que han conseguido unos colaboradores Van a mecanizar este pozo de agua Con energías renovables Con paneles solares Y van a procurar que este agua Sea mecanizado Y pueda llegar hasta las aldeas De esta forma están asegurando Que tengan acceso a agua potable Cuando necesiten Sobre todo para las madres y los niños El que el agua potable Pues es clave Para los años de vida Y para evitar enfermedades En muchos sitios Pero las enfermedades Se relacionan con el agua Que te causan Que diarrean Y no tienes un templo Que no puede Deja buscar hasta la monta Que no puede Deja buscar hasta la monta Que no tiene No tiene su nombre No puede Deja buscar hasta la monta Hacen un primer chequeo, les toman la atención, los evalúan, y entonces ya los trasladan al departamento que deben tener. Aquí hay un guagua, una zona de laboratorio y farmacia. Este es el oficio para el hospital, el hospital, el hospital, pero este es el oficio. Pero este lado es el dispensario de la farmacia. Si es un paciente, es solo el mensaje de venir con los pacientes y enviarlo al mundo. Pero si es un paciente, 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 si es un paciente. Para evitar que los pacientes se encuentren con ellos, como recetas médicas, las recuperan. El investigador de laboratorio tiene que venir al labrador. Este niño está enfermo, puedes ver la cánula, puedes ver la cánula y luego los otros, junto con ellos. Hay más aquí para los niños. Ahora, combinando la cánula de emergencia con la cánula de niños, es un paciente y no aceptable. Y por lo tanto, no deberíamos intercambiarla, porque no tenemos la habilidad. Estamos comparados a lidiar los dos juntos. Si tuvimos una cánula de pediatría o la cánula de niños, estaríamos muy bien juntos. Así que vamos a la cánula de maternidad. Uno de los problemas que tiene en el hospital es que la zona de pediatría y hospitalización está junto a la zona de emergencias. Entonces, supone un riesgo para todos los niños. Y lo que necesitan es mayor infraestructura, poder tener un edificio separado. Estos son los trabajadores de los médicos del mundo. Están trabajando muy bien. Están haciendo lo mejor en términos de todos los desafíos. Están trabajando. Están trabajando en la zona de maternidad. Ya no, 차pté los dueños. Pero es el tiempo estamos realizando la la zona de maternidad. Aquí hay جtermina'a estas fuentes. todos los productos de nubes, baratos, marcos... Aquí también se encuentra la MIMU, aunque lo que nos han comunicado es que no tiene los materiales eficientes, no tiene todo el soporte fundamental como para llamarlo MIMU, pero sí que intenta utilizar todos los recursos que tienen disponibles. Esta es la matrona, y esta es la matrona en el niño. Ella es la madre. Es matrona. Y reconociendo las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres. Es muy difícil trabajar. Muy difícil trabajar. Gracias, muchas gracias. 24 horas a las 7 horas, siempre trabajando. Tenemos el CEO de España, de España World Vision. España World Vision, y de España World Vision, y de España. ¿Qué es esta zona para nuestros servicios de CES? ¿Qué es CES? ayan sauges. La zona para nuestros musicos. Recuerden las líneas de Cesariana. Sí, ahí está отделada. Así que Heather- IU, esta zona motivations con la cadencia mundial. Es decir, la ccusión mundial, te потLife con la cadencia mundial. Es decir, para esperar las fachas de la cadencia mundial. Y para jurar los académicas,母ede sanidad mundial. las que han sido suficientes a la necesaria, además con bajo control, es una operación. Aquí es donde trasladan a los bebés de 0 a 1, están nacidos con complicaciones. Necesitarían incubadoras, pero no las tienen. Procurran tenerlos aquí aprobados. En este caso, aquí la estoy utilizando los recursos que tienen, están limitados. Los casos más graves tienen que ser trasladados a Tamale, que es la ciudad más grande. De ahí los atienden. Una paciente que hay aquí, que dio a luz en su casa, no salía la placenta, con mucha pérdida de sangre, ya que se han encantado de las transcusiones sanguíneas y de atender tanto a la madre como al bebé. También hay muchas mujeres que dan a luz en sus casas. La mamá está dentro de la matita. ¿Lo has visto? De repente se ha movido la matita. ¿Está dentro? Sí. Sí. No. La mamá está dentro de la matita. La mamá está dentro de la matita. Sí. La mamá está dentro de la matita. La mamá está dentro de la matita. Por ejemplo, nos cuentan de casos de mujeres. Aquí, es habitual que tengan muchos hijos. Y cuanto mayor es el número de hijos, más probable es que el útero no se relaje igual y se produzcan sangrados. La operación del utero, o manual remover y aspiración. La mujer se caerá y se va a dar 10 días, y luego se evocuera. Estos son los instrumentos. Si los pacientes son muchos, se pueden ver. Esta es la sala de partos. Tienen dos camas, y a veces están saturados, que atienden a las mujeres en el suelo. Pero bueno, este es el personal que las atiende. Ella es Midway, ella es la matrona. Ellos han sido los contribuyentes a los hospitales. Ellos han ayudado a los hospitales. Ellos han ayudado a los hospitales. Ellos han enseñado a los servicios de la salud. Ellos han enseñado muchas cosas. Por eso, cuando vemos la web de Bici, se han venido a la reunión de la reunión. Y se han reunido a la reunión. ¿Y la doctora? ¿Es la de la localidad? ¿No se han pagado los salarios? No. No. La gobierno... Yo soy un farmacéutico. El gobierno me empleó. Así que me pido a la señora. Pero la Bici es una organización no-governmental. ¿Quién ha ayudado a este hospital en particular? Los niños normalmente vienen de los Estados Unidos y Canadá. Los equipos, drogas, las bolsas, los materiales. Hay muchos objetos. Ellos han dicho también que... Una de las dificultades es que... todo el abastecimiento de material. El gobierno de Habana suele impone unas tasas. Claro, ellos intentan hacerles comprender que no van a venderlo. Al contrario, esto es necesario para el hospital. Hay que demostrar que lo vas a donar y luego les ayudan a que tengan una excepción. Ellos esperan. Ellos esperan por el doctor. Ellos forman a la consulencia. Eso es donde nos sentimos. 저희 preparamos las consulaciones. Ellos observamos. Cuando nosotros hablamos de los�os y nos veremos esto. Ellos llevamos las consulaciones. Siempre con esta donación, tengo alimentos. sopa, y los brazos. Los brazos eran muy, muy buenos. Se ayuda durante la pandemia y la entrega. Eso es lo que nos ayudamos a ellos. Y si tienen problemas durante la pandemia, entonces vienen a la pandemia. Gracias. Aquí vienen regularmente con la midwife, con la matrona. Entonces, ellas les ayudan a conocer cómo llevan una salud adecuada para el correcto crecimiento de los bebés. Especialmente, les vigilan cuando están a punto de dar a luz. Y les ayudan también a identificar cuando algunos de los procesos no forman para que ayuden aquí y sean atendidas. Y en este lugar también tienes una... ¿Quién les dones a la enfermedad? Cuando le entrega, no tiene de布 para que leh 2000 de la enfermedad. Ahora, ¿y qué hace? ¿Una prueba? Que te hagas con la enfermedad de la enfermedad. A veces tienen una enfermedad de formular. Ellos dan tienen una enfermedad de formular. Pero nos ayudan a las definiciones a posiciar el bebé y los brazos. Así que el brazo se sube. Algunos quienes no apoyan el bebé. A muchos de ellos la enfermedad de más. no camas. Y, psychologically, ya han hecho su mente que no tienen restos. Pero, empezamos a educar a ellos de ahora. Cuando se entrega, immediately, le pude a el niño en el hospital. Entonces, te enseñas a la casa. Sí. En esta particular pregnancy, no está en el hospital. Seguimos con ella, y nos probamos para saber qué preocupa en ella. Puede ser de la casa. No tiene un lugar para el niño, y, no, en el hospital. Así que, le pude a la casa. Así que, es un problema para ellos. Y, a veces, ¿cómo se puede llegar a la casa? Transporte. Es difícil de llegar a la casa. Si se puede llegar a la casa. Si se puede llegar a la casa. Si se puede llegar a la casa. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? Sí. 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 No está funcionando. No está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Estamos en la sala de maternidad. Ha estado muy bien que todas las mujeres embarazadas contasen las dificultades que se encuentran. que, desde luego, te pones a pensarlas en nuestro mundo. Y es que, así que, ni lo concibe. Mujeres que no tienen apoyo en casa con sus maridos. Quizás se ponen de parto. Quizás tienen complicaciones. Y tienen que verse caminando hasta aquí solas. O sea, con solo una mujer. No se puede hacer. Incluso, cuando nacen bebés muy enfermos, bebés prematuros. Llegan aquí hasta maternidad. Y no tienen la asistencia necesaria. Tienen que ir hacia Tamale. Tamale está a tres horas en un camino que nosotros hemos recorrido. Además, un camino lleno de baches. Un camino embarrado. Tienen que ir en moto. Incluso una sola incubadora. Una incubadora. Ojalá hubiese donaciones y pudiesen estas ayudas. Porque ellos no tienen recursos. ¿Cuántas vidas podrían salvarse? ¿Cuánta mejora en su salud con una ambulancia, con una incubadora? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Estás cansada? Sí. ¿Sí? Acabamos de llegar al hotel. Ahora vamos a comer. Bueno, estos menúes de estorra se han echado. Hoy se nos ha alargado mucho la mañana. Esto es nuestro menú de hoy. Bueno, de todos los días. De todos los días. Espavitis con verduras. Tilapia y pollo. Ese sí que es una salsa muy picante. La y esta no te va a gustar. Utilizamos la salsa de tomate con arroz blanco. No. Si es picante la quiero. ¿Quieres probar la salsa picante? Sí. A ver si eso me despierta. Aquí está Ita. Aquí. Eo, eo. 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 Eider, sigue mi mano, eh. Sigues mi mano, eh. La tengo hipnotizada. ¡Ay! No te gusta que te hipnotice. Me cachis la mar. Bueno, voy a seguir preparando. Que me distraéis. ¿Cómo que te distraemos, Ita? Pues sí, me distraéis. Me distraéis. Desaparecido. Hola. Ya estoy aquí otra vez. El petardo de Ita. Venga, deja de jugar y termina con las cosas. Vale, vale. Ya voy.